Termina siendo un escándalo de campaña que... ¿Cuánto puede afectar al oficialismo? Y bueno, es difícil mensurarlo, ¿no? El hecho ha tenido una difusión impresionante en las redes sociales, también obviamente en los medios de comunicación masivos. Hay tres cuestiones. El incidente en sí, que nosotros tenemos un fragmento de lo que se está viendo en los videos, que de por sí no hay justificación para la reacción del diputado Cabandié, más allá de que lo haya podido asistir la razón en cuanto a si el seguro o no el seguro. Lo otro gravísimo es lo del pedido de un correctivo, más allá de que la clara que no la echen, pero está pidiendo un correctivo, es decir, se está poniendo por arriba de la ley. Y lo tercero más serio es que a Belén Mosquera, esta gente de 22 años, la terminaron despidiendo.